Mar del Plata en el último partido que tenemos de esta Copa Ciudad de Mar del Plata los equipos en la cancha ¿el árbitro quién es? que todavía no apareció el árbitro es Oscar Sequeira, Mariano y de Vélez que tenemos para contar ya hablamos junto a Martín Líberos del panorama de River Plate, ¿de Vélez qué? bueno Mariano, lo importante es que Vélez empezó muy bien el año ganando en Mendoza y quiere repetir aquí en Mar del Plata con respecto al último partido de Vélez frente a San Lorenzo hay tres cambios, va a ingresar Méndez en lugar de Pelegrino, va a estar Camps en lugar de Darío Usain y Marcelo Gómez en lugar del juguerir Castro Man Flavio Sandoná con el 15 Sebastián Méndez con el 2 Víctor Hugo Sotomayor con el 16 Carlos Compagnucci con el 5 Marcelo Gómez con el 3 Raúl Cardoso con el 31 Fernando Pandolfi con el 10 Patricio Camps con el 11 Martín Poce y con el 19 Daniel Cordone dirige tácticamente a Vélez Marcelo Bielsa La gentileza que ve Gallardo González el partido ya está en marcha la pelota la tiene por allí Escudero este partido la gran maniobra de Gallardo sacándose de encima Sandoná y la llegada del chileno para batir al paraguayo a Chilaverde Gallardo que carga la pelota estábamos pidiendo su aparición en el partido se la lleva por la izquierda se la toca por el costado a Sandoná le gana la posición queda el hombre de Vélez descolocado y allí Salas aprovechando las desinteligencias del fondo de Vélez levanta la cabeza Gallardo lo ve a Salas le mete el cabezazo el chileno y River pasa a ganar 1 a 0 ya dominaba River el partido superaba a un Vélez que salió a jugar con un esquema repetido aquí a Ángel Gallardo que toca Ángel que sale de la posición la va a buscar y Méndez que viene en dirección al balón lo choca al jugador de River y es penal clarísima falta por allí la duda nace de la exagerada caída de Ángel pero fue penal que gana este es el remate que da en el palo derecho del arquero Chilaber pero ahora yendo al Telerrep esta es la posición de Gallardo como puede observar el hueco por donde la pelota después se puede filtrar viendo que Chilaber no estaba parado sobre la línea o cerca del palo sino en la mitad aquí tenemos una posición de Chilaber que no observa la pelota en la salida de Gallardo y hay otra posición de Chilaber que también estamos viendo que da un paso hacia adelante porque teme que la pelota pueda salir en forma de centro todo esto lo podemos observar magníficamente todos estos detalles a través del Telerrep y hay otra variante una que es realmente formidable y que hace que el fútbol sea diferente a partir del Telerrep ahí está Gallardo y aquí seguimos la trayectoria del balón mire imagínense el balón hasta que llega y se discrusta en el palo derecho de Chilaber que no se arrojó volando sino que caminó hasta llegar al palo magnífico ver la trayectoria del balón a través del Telerrep este chiche tecnológico y el segundo tiempo en marcha la pelota la tira de Pandolfi va tocándola para el Pacha Cardosa ahí está Cardosa ante la marca de Marcelo Escudero Cordón y la tira el cabezazo de Pandolfi excelente placente hay Oxide Cordón y cuando va el cabezazo adentro parece que sí la toma Burgos no pudo Solari pos y Borgo Burgos tapa otra vez lo que era un descuento del conjunto de Vélez impresionante don miembro del arquero millonario que bien que seguro una muy buena tapada del arquero lo quieren tomar se desprende igual Posse pone el pecho Burgos y tapa fantástica esa pelota pilota de Compagnucci está Kamsen Offside Posse pone el pecho achica y gana lo dijimos han jugado incluso el primer tiempo fuerte nervioso la jugadora de Vélez Chilaber en la última jugada posiblemente le pega el capitán de Vélez sale Burgos cabezazo de Berizo a Corri River con goles de Gallardo y de Salas campeón San Lorenzo de Almagro en la segunda copa que vimos por Telefe aquí en Mar del Plata la primera fue de Racing ustedes abajo chicos ha ganado River 2-0 muy bien Mariano acá se está acercando Marcelo Salas para charlar con nosotros bueno fue este último partido de Salas de Salas de Salas